La reunión de hoy con la consejera ha sido una reunión intensa y muy productiva, en mi opinión. Hemos podido llegar hasta el detalle en muchos de los expedientes que tenemos abiertos. Los datos son claros. Casi el 40% de las quejas presentadas por la ciudadanía en nuestra institución corresponden a esta consejería. Son materias, como ha dicho la consejera, que inciden directamente en la calidad de vida de las personas más vulnerables de la sociedad. Y, sin olvidar los otros dos pilares del estado del bienestar, sanidad y educación, digamos que la Consejería de Bienestar Social concentra el núcleo duro de nuestras preocupaciones. De las áreas que nosotros trabajamos, seis corresponden a esta consejería. Y los podemos dividir en dos grupos. Tres áreas en las que detectamos importantes problemas que deben afrontarse de manera urgente. Dependencia, sanidad y mayores. Perdón, dependencia, discapacidad y mayores. Entonces, repito, tres áreas en las que deben afrontarse los problemas que son dependencia, discapacidad y mayores. Y tres áreas en las que existe una buena colaboración con la consejería. Y digamos que compartimos no solo los objetivos, sino también los planes de actuación. Esto es igualdad, servicios sociales y menores. Empiezo brevemente con el área que, como saben, es mi principal preocupación desde que soy diputado del Común, que es dependencia. En el año 2021 hicimos un informe extraordinario en el que, por cierto, participó activamente la actual consejera cuando era presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife. Y en el que planteamos 19 propuestas. Bien, desde aquel momento hasta hoy los datos han mejorado. Pero seguimos siendo los peores del país. Tenemos los peores datos de todas las comunidades autónomas. Y entonces me he permitido proponerle a la consejera una actuación urgente en dependencia con dos fases. La primera fase en su primer presupuesto, el año próximo, de manera que en diciembre de 2024 alcancemos la media nacional. Y la segunda fase en su segundo presupuesto, de manera que en diciembre de 2025 cumplamos estrictamente los plazos establecidos por la ley. Que son seis meses, 180 días. La administración pública tiene que cumplir la legislación y el diputado del Común debe exigirle a la administración pública que lo cumpla estrictamente, porque así lo hace cuando se lo exige a los ciudadanos. La segunda área con problemas es discapacidad. Los graves problemas de dependencia han hecho que la discapacidad pase casi desapercibido. Y resulta que tiene gravísimos incumplimientos. También hay un plazo que cumplir, seis meses. Y se incumple reiteradamente hasta una media de tres años, aunque tenemos algunos casos que superan incluso los 70 meses de espera por la revisión de grado. Sobre discapacidad, le he anunciado a la consejera que nuestra intención es hacer próximamente un informe extraordinario sobre discapacidad. En el área de mayores hay dos problemas graves. Ya hicimos un informe extraordinario que así lo decía. Uno es la carencia de plazas residenciales. En Canarias faltan 8.700 plazas para cubrir la ratio que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Además, hace falta un equipo de inspección potente para inspeccionar los más de 260 centros que hay en Canarias, que en la actualidad hay cuatro inspectores, cuatro inspectores, de manera que es totalmente insuficiente. Y en cuanto al grupo de áreas en los que compartimos el trabajo y los fines, y hay una satisfacción, es, en primer lugar, menores. Nuestro trabajo tiene dos instituciones con las que trabaja día a día. La fiscalía y la dirección general correspondiente de la consejería. Con los dos trabajamos de forma discreta para proteger los derechos de los menores. En igualdad, compartimos el objetivo común de acabar con la discriminación de la mujer y, por supuesto, con la expresión más cruel, que es la violencia, trabajando en el plano educativo y en servicios sociales, que ha habido una disminución importante de quejas presentadas en nuestra institución desde que se aprobó tanto la renta de ciudadanía como el ingreso mínimo vital. Yo espero que, después de esta reunión, nos hemos comprometido a tener una fluidez tanto de las direcciones generales con las adjuntías de la Diputación del Común como la consejera con el titular de la institución, para que en todo este trabajo haya un seguimiento y ambos consigamos lo que pretendemos, que es una mejor protección a las clases más vulnerables de nuestra sociedad. Nada más.